Comparte, no se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces No ha aparecido ningún rapper, no ha aparecido ninguna base Muy buenas gente, mi nombre es MCM y CMDQ Nuevamente desde el sótano underground Mundilista Crew Y el día de hoy voy a estar reaccionando a un pedido que me hizo el repartidor Camas Flutter Conductor Hablo nada más y nada menos de Walter AK Sin Venta Bueno, me dijo, no, para mí me gusta lo más loco Así, pum, pum, que te da vuelta la mente Y digo, bueno, como que Me dijo, Macro, Mia Mama Es de los hijos de Luna, el otro día reaccioné a un tema, a un video de este canal Así que, la verdad que no lo conozco al artista, no conozco el tema Y vamos a conocerlo juntos Así que, sin más gente, vamos a darle play Eh, eh Vaya maravilla Las tres de la mañana está la mamá de rodillas Rogando pa' que le cambie la vida Está rezando un rosario para quedarse tranquila El hijo reza por llevar bien las pupilas Y que para cuando vuelva pa' la casa esté dormida Hardcore, amigo, eh Hardcore Muy, muy, hardcore Las verdades se convierten en mentiras En el momento que se ven las luces encendidas La mamá está cazado, te ha dicho, siéntate en la silla Jurado que es la primera, pero lleva seis seguidas Y te lo dices, te va la perdida Que ha vivido sin el orden que muy poquitos valoran Solo estoy tranquilo si la luna está prendida La única luz que alumbra es que me abraza pa' que siga Y con eso ya tiro todo el día Han entrado en mi manada y se han marchado sin despedida Que se vaya el que no quiera pero olvida Y te quiero que te dije solo va pa' quien me cuida Mi mente no sé ni pa' donde tira De momento donde siempre con las mismas almas perdidas La gente cambia pero la calle es la misma Y si ella no es la que te jode tranqui Que lo hará una nómina Algún día llorarán esa retina Por tratar como un perro igual más perro de la esquina Le están llamando bloque a una comunidad tranquila Yo estoy llamando a Yayo a ver si falta agua en cocina No me pienso dos veces sué tirarme a la piscina Primo llevo un calor que ni el clímax Vuestra vida de documental no sé por qué no sale en D-Max Ahora pa' ser bacano hay que meterse un par de chanax Uff, muy picante amigo, muy picante realmente Me llama mucho la atención el timbre de voz que tiene, ¿no? Como que la voz como que no va con... Con su... Con su estética, ¿no? Como que tiene algo muy gruesa y... Para mí que soy más gordito como que... Y esa voz así, ¿no? Esta, esta impronta, pero... Como que tiene una voz muy... Muy cruda, amigo Y no, 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 no lo aparenta O sea... Si vos lo ves así, no pensás que tienes a vos el chabón, ¿no? Me parece algo como muy, muy loco Nena, 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 nena Me está matando la pena Quema, quema Toda la vida con frío y ahora el fuego llega No hay fenias buena Frena, frena, frena Nena, 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 nena Me está matando la pena Quema, quema Toda la vida con frío y ahora el fuego llega No hay fenias buena Frena, frena, ¿eh? Mi símbolo es Omega Me muevo en la frontera, el hub por la yunquera, la vida la estratega, tu portal un punto encuentro y ni te entera, la vaina pasajera, pa' dentro y para afuera, te lo montan de cualquier manera, te lo desmontan antes de que los vea, la cosa aún está fea, el boroto en la marea, el chivato chivatea y desmontado como Ikea. Hay que matar el mono, sea como sea, tengo magia en las manos, chamán de la aldea, ahora se dice que copia el que crea, el ego no perdona, la envidia no es buena, nena, nena, ya llevo dos temas, sin poder salir del mismo tema, quema, quema, escribo lo que cargo si no, no ayuda, no hay duda, entre peso a la muerte que a la lona, mamá mía, mía, mamá, familia, dinero, eleganza, tus chavales se duermen, los míos no descansan, lo primero es ganar peso en la balanza, mamá mía, mía, mamá, familia, dinero, eleganza, tus chavales se duermen, los míos no descansan, lo primero es ganar peso en la balanza. Bueno, muy bueno, ¿no? Acostumbrado a este tipo de clips que está tirando esta nueva generación, por así decirlo, no quiero meter el tema y el debate de la nueva y la vieja escuela, pero muchos de los videos de esta nueva generación son de esta forma, ¿no? Rapeo en la calle con tomas, digamos, con gente o solos y demás, pero nada, está bueno porque es súper simple y de esa manera se puede entender mucho más fácil el mensaje, si tuviese mucho colorido, mucho, así como, tú, 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 imágenes, es como que capaz que tenías que escuchar de vuelta el tema o se te pierde algo y demás. La verdad que es muy bueno, no lo conocía sinceramente a macro, insisto, me llama mucho el timbre de voz de él, sinceramente porque no me pareciera que tuviese esa voz, pero nada, igual le queda bien y es fácil de identificar, o sea, puedo escuchar el tema ahora de él y al tener ese timbre de esas voz particulares como que voy a decir, me parece que es macro, así que la verdad que es muy bueno, así que quiero agradecer a a Walter, que es el repartidor con más flot del contado, como le digo yo, por la recomendación y bueno, como siempre digo, suscribite al canal, es totalmente gratuito y bueno, puedes ahí comentarme, mencionarme, decirme lo que vos te parezca de este tema o de este conjunto porque es los hijos de la luna creo que son varios, ¿no? como si fuese una cribu, me parece que viene por ahí el mambo, así que también te voy a dejar mis redes esto es para que vos puedas seguirme, arrogarme, etiquetarme, mencionarme lo que vos gustes, todo esto de forma gratuita, mijo, eh, así que ojo al piojo así que nada, sin más gente, me despido, mi nombre es MC100MDQ, mundialista crew desde el sótano underground, me estamos viendo en otra, cuídense mucho sí back to the lander, comparte, no se puede comparar con esta nueva arte, el sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces no apareció ningún rapper, no apareció ninguna base, no se puede comparar con este flow, no se puede comparar con esta calle le digo elemental, tuve tercero, voy segundo, vas cosundo en todo momento, en un cero lo propio, es la robo en un cero g